Zona 7 de la mañana con 9 minutos, importante que usted esté enterado de qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, acciones policiales y capturas importantes, en este caso pues hablamos de capturas en la zona 11 y son elementos o sicarios de la Mara 18. Ya Marvin García nos pone al tanto, buenos días, adelante Marvin. Buenos días amigos televidentes, información que tenemos y es que agentes de Ipanda de la Policía Nacional Civil han logrado la captura de dos peligrosos sicarios del barrio 18 cuando trataban de darle muerte a un comerciante en la colonia El Progreso de la zona 11 capitalina. Se trata de Brian Adán Yuc Chente de alias El Flaco de 20 años, así como Edwin Orlando Elías Rosales alias El Nelson de 21. A estas dos personas se le incautaron drogas así como arma de fuego. En el caso de alias El Flaco, agentes de la Policía Nacional Civil al realizarle una revisión le localizaron en un arma de fuego en la cintura, quien tiene fecha de 24 de octubre del presente año de haber sido robada. De acuerdo a la información en horas de la madrugada en la segunda avenida 1-58 de la zona 3 de San José Pinula, mientras que a alias El Nelson, la Policía Nacional Civil le incautó en la bolsa de la chumpa que portaba dos blister con 25 cápsulas de droga denominada cocaína. De acuerdo a la información de investigadores, manifiestan que estos dos peligrosos sicarios se dedican al cobro de extorsión, asesinato, así como de venta de drogas al menudeo. En esta ocasión, pues ellos logran evitar un ataque armado, como repito, en contra de un comerciante, de acuerdo a las investigaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Fernando Alevalo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias por esta información, Marvin. Nosotros estaremos pendientes de cualquier información adicional que nos puedas proporcionar en esta mañana. Son las 7 con 11 minutos. Nos detenemos por breves instantes, pero regresamos enseguida con más del noticiero de los guatemaltecos. Ya volvemos.